Esto es Fácil Ingeniería de El Salvador para el Mundo. ¡Comencemos! Número 1. El Parlamento Europeo ha aprobado una ley para prohibir la venta de automóviles nuevos de gasolina y diésel en la Unión Europea a partir del 2035. Con el objetivo de acelerar la transición a los vehículos eléctricos y reducir las emisiones de carbono. Para 2035 los fabricantes de automóviles deben lograr una reducción del 100% en las emisiones de dióxido de carbono de los automóviles nuevos vendidos. Lo que significa que no habrá vehículos nuevos que funcionen con combustibles fósiles que puedan venderse en los 27 países miembros de la Unión Europea. Número 2. Salesforce impone políticas de rendimiento más estrictas para ingenieros y vendedores mientras busca reducir costos en respuesta a la presión de los inversores activistas. A los ingenieros se les puede evaluar por la cantidad de código que producen, lo que se considera una medida defectuosa de la productividad. Mientras tanto, los vendedores deben elegir entre un plan de mejora de rendimiento de un mes o un paquete de salida. Número 3. La compañía Heming Drones ha desarrollado drones propulsados por hidrógeno que pueden volar durante más de una hora y media con una carga útil de 7 kilogramos, dirigido a comerciales. Los drones tardan de 2 a 3 meses en construirse y su precio es alto. La tecnología de drones propulsados por hidrógeno está ganando terreno a pesar de su pasado problemático. Número 4. Airbnb registra un récord de ingresos y utilidad neta en el cuarto trimestre, gracias a la recuperación de los viajes tras la nueva normalidad, con un aumento del 24% en los ingresos interanuales y un aumento del 20% en las reservas de noches y experiencias. Los viajes transfronterizos también aumentaron un 49% interanual, con un crecimiento especialmente fuerte en la región de Asia Pacífico. Número 5. Los trabajadores de Tesla en Buffalo, Nueva York, han anunciado su intención de sindicalizarse bajo el nombre colectivo de Trabajadores Unidos de Tesla. El grupo busca formar el primer sindicato en la compañía de vehículos eléctricos y está organizando la campaña sindical con el grupo Workers United para mejorar las condiciones laborales, los salarios y la seguridad en el trabajo. Muchos de los empleados de la planta de Buffalo trabajan en el equipo de piloto automático de Tesla, un trabajo que puede ser no crítico para las operaciones de la compañía en el futuro. Número 6. El primer lanzamiento de Virgin Orbit desde el Reino Unido fue fallido debido a un filtro de combustible defectuoso. La compañía explicó que todo salió bien hasta que se detectó el problema, que podría haber sido causado por un solo filtro suelto. El lanzamiento está destinado a poner en órbita seis satélites para la Oficina Espacial del Reino Unido y fue muy publicitado antes del fallo. Virgin Orbit dijo que está trabajando en solucionar el problema antes de su próximo intento de lanzamiento. Número 7. Los conductores de Uber en Nueva Zelanda están iniciando su primera negociación colectiva con la compañía en busca de mejores salarios y condiciones de trabajo. El sindicato nacional First Union está liderando las negociaciones después de que más de 500 conductores se unieran al sindicato en respuesta a un fallo judicial que dictaminó que cuatro conductores de Uber eran empleados y no contratistas independientes. Esta es la primera vez que Uber tendrá que trabajar con los conductores para llegar a un acuerdo sobre salarios y condiciones desde que llegó a Nueva Zelanda en 2014. Número 8. La industria de videojuegos en Asia ha experimentado una disminución en la venta por primera vez en al menos 16 años. Según un informe de la principal asociación de la industria de juego del continente, las ventas cayeron un 10.33% en comparación con el año anterior, ya que el mercado se acerca a la saturación y los consumidores ajustan su billetera ante las adversidades económicas. Número 9. La empresa de experiencia del cliente Spring ha reducido su fuerza laboral global en 4%, lo que representa a más de 100 empleados despedidos. En medio de la desaceleración económica actual, la reestructuración afecta a empleados de India, Estados Unidos y otras regiones, y la compañía ha calificado la decisión estratégica y específica a ciertos segmentos y funciones de soporte. Número 10. La Comisión Europea evaluará la propuesta de adquisición de Figma por parte de Adobe por motivo de competencia, ya que la fusión propuesta podría afectar significativamente a la competencia en el mercado de diseño de productos interactivos y el software de pizarra. Aunque la transacción no cumple con los umbrales de volumen de negocios establecidos en las regulaciones de fusión de la Unión Europea, existen disposiciones separadas en el artículo 22 que permite a los países miembros de la Unión hacer referencia a casos específicos, si creen que la transacción disminuirá la competencia en mercados europeos específicos. Y así llegamos al fin de las noticias tecnológicas de este día, gracias por ver Fácil Ingeniería, que vaya bien.